...diputados por evadir impuestos. Y es que Montoro ha apuntado directamente al fútbol. Hoy hablaremos no solo de jugadores que han tenido o tienen problemas con Hacienda, también de los problemas de algunos equipos con el fisco. Como el Atlético de Madrid. Ustedes las palabras del ministro Montoro. Su curso centrado casi exclusivamente en dos protagonistas que un día fueron amigos y socios en esta trama. Ya no. Variando según sus cargos, pero nunca ha sido suficiente para Aguirre. Se ha quejado en público en varias ocasiones. Esta, solo una de ellas. Bueno, y la verborrea de Aznar que vuelve a dividir al Partido Popular en dos. Los que aún quieren seguir escuchándole. Enseguida hablamos de todo esto, pero antes una fecha. Hoy se cumplen 10 años de la ley de dependencia. Y el asesinato de Isabel Carrasco, que ha vuelto hoy a los tribunales. El Supremo tendrá la última palabra sobre el crimen de la presidenta del Partido Popular de León. Los médicos, que el juez tendrá que decir que hay de verdad... Ha marcado hoy Esperanza Aguirre, que vuelve a sembrar la polémica con unas declaraciones. Tras conocer que la vicepresidenta del gobierno detuvo su coche oficial en el carril bus de la Gran Vía, ella, Esperanza Aguirre, dice que claro, que con el sueldo de los políticos, pues que hay que comprar en Primark. Pero si no le llega, no le llega a Esperanza Aguirre, coherencia. Porque mira, Aguirre publicó su biografía en 2006. Bueno, aquí era una barbaridad. Era pobre de pedir cuando se hablaba en la Asamblea de Madrid sobre impuestos para grandes fortunas. Entre muchos diputados, claro. Bueno, ella aparta ha salido del Congreso para ver si se ha liado con esto de Aguirre. Había cena de políticos con los corresponsales políticos que estáis en el Congreso. Momentazos como este. Flex, para los que cogían turnos, son estas conexiones en directo que hacemos los periodistas a través de satélite O2. Pues vean, mejor relación con la prensa. Muy merecido, dices tú. Muy merecido, es mi puta. Bueno, Joan Baldoví, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joan. Creo que lo sabe Joan Baldoví, si me escucha, sí. Vamos a ver lo que ha dicho, porque lecciones a su propio partido, ahora por el acercamiento con Cataluña de la vicepresidenta, y esto es lo que ha ocurrido. Lo que decía hace unos años, claro, Aznar, sobre la pluralidad de España, sobre las políticas innovadoras de Cataluña. Bueno, de la nación plural a lo de las últimas horas, Elisa. Hoy en el Congreso nos ha puesto deberes, deberes de conciencia fiscal. Si una estrella de fútbol comete un delito fiscal, ¿somos más permisivos? Eso es lo que afirma Montoro. Dice que hay poco rechazo social en los casos de los futbolistas. Con ello, también los... Bueno, él habla hoy de la conciencia social, y es que es verdad que ha habido campañas de identificación. Antes que aquí hay un factor, decía Oscar Rincón, hay un factor de ídolo, de vuelta al mundo, tiene que ver con Messi, un niño afgano, que conmovió a millones de personas. Javi Fuente, con una camiseta de Messi, y que ha conocido a su ídolo. Fíjate. Javi, mucho menos se habla de lo que está ocurriendo en Siria. 15.000 personas atrapadas en Alepo. La tregua para sacar civiles de la ciudad siria está bloqueada. Al-Assad quiere saber nombres y apellidos de los que van a ser evacuados. Otros, Leila Nachahuate, autora de un libro fundamental, si quieren entender lo que está pasando en Siria cuando la revolución termine. Leila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, mamen. Mensajes de despedida, veíamos, como si se acabara ya todo. ¿Qué está pasando en Alepo? Para los que no sabemos bien lo que ocurre... Muy atentos a la audiencia nacional que hoy ha estado movidita. Los que no llevaban dinero a Génova perdían puntos. Lo ha dicho José Luis Peñas, el hombre que destapó la Gurtel en su segundo día de declaración en el juez. Esto decía ayer Peñas, pero en la sesión de hoy, Alfonso Pérez... Vamos a ver, yo... El contribuyente es el que sale perdiendo esta resaca de la burbuja inmobiliaria. Dani Cervera vuelve, vuelve, vuelve... Años después seguimos padeciendo la resaca, los efectos, y rescatamos Bankia. Pasan más años y vuelven a decir que vivió por encima de sus posibilidades. ¿Dónde tendríamos que poner? En este caso de las autopistas. Pues en la segunda legislatura de José María Aznar. Vamos a escuchar a Cascos defendiendo la construcción de autopistas de peaje en el Consejo de Ministros. Como la oposición le reprochaba que las construyera de peaje, decía, es que esto es bueno, porque solo las pagarán los que van por los peajes. De la vida que ahora con el paso del tiempo pagamos los que no van por el peaje. Pagamos todos, pagamos todos. Exactamente. Pero ¿por qué digo esto? Pues porque el gobierno de Rajoy está diciendo estos días que es que no queda otra, que esto no es una decisión política, rescatar las autopistas. No hay decisión política ahora, pero en el origen sí. En el origen sí hubo una decisión política de construir unas autopistas que eran muy discutidas y cuya necesidad realmente no se veía... Corrían en paralelo a carreteras que ya existían. En paralelo a otras autopistas que ya existían. Y marcianas. Vamos a ver un repaso. La R2, la que va por Guadalajara, decían que iban a pasar 30.000 coches al día. Según el último dato de fomento pasan 4.800. R3, decían 35.000 al día. Según fomento, 11.000. R4, 48.000 al día, pasan 5.200. R5, 35.000, pasan 7.900. Y ahora ya el remate, la AP41, la que va por Toledo, previsión de 25.000 y pasan al día 840 vehículos. Por no hablar de las expropiaciones. ¿Sabes cuánto pensaban que iban a pagar? No. 387 millones. Pagaron más de 2.000. 2.200 millones. O sea, si hubo decisión... Ya me dirás quién ha hecho estas previsiones tan poco acertadas. No dieron ni una en las previsiones, eso está claro. Pero también, Dani, hay que recordar todas esas cláusulas que hay, porque el sistema tiene pérdidas. Los expertos en infraestructura, los estudios que se han hecho sobre lo que ha pasado a las autopistas, coinciden todos en que es un sistema viciado. Vamos a ver, en el papel todo es perfecto. En el papel es como, vamos a ver, una autopista de peaje se construye y, digamos, se financia por la vía privada. El político gana. ¿Por qué? Porque inaugura, corta la cinta y tiene voto. Y si no, escuchamos a José María Aznar. Gana el político, que inaugura y dice estas cosas, gana la constructora. Porque construye una carretera, que es una gran infraestructura. Y la concesionaria, que es la que cobra los peajes, dice, bueno, yo tengo 50 años para cobrar. También gana. ¿Dónde viene la perversión, el vicio del sistema? Pues que, a medida que aumenta el coste, si de repente el coste de la carretera es mayor del previsto, la constructora va ganando más y más y más y la deuda de la concesionaria va creciendo en paralelo. En teoría, la concesionaria tendría que hacer de contrapeso y vigilar. Oye, que esto no se vaya. ¿Cuándo está el problema? Es que son lo mismo. La concesionaria y la constructora son los mismos. Entonces, la constructora quiere el dinero a corto plazo, yo gano ya, no me importa que se dispare el coste, y ya pagaré yo la deuda en 50 años. Y si no consigo rentabilizarla, quiebro y viene el Estado. Por eso es perversa, porque se incentiva el despilfarro. Bueno, aquí hay una pregunta de fondo en todo esto. Lo hemos llamado rescate de las autopistas, pero ¿es un rescate comparable al rescate a la banca? No. El Estado sale a cubrir las pérdidas privadas. Yo creo que sí podríamos decir un rescate, pero jurídicamente no. Porque digamos que jurídicamente el proceso de estas autopistas es que el Estado no quiere... Cuando hace una infraestructura puede hacerlo por presupuestos y tener déficit o deuda o... ¿Sector privado? El sector privado. En este caso eran los sectores privados los que construían, ¿vale? Y después, a largo plazo, con el cobro del peaje, pues rentabilizaba la obra. ¿Qué ocurre? Que si no rentabiliza la obra, que es lo que ha pasado ahora, quiebra y se liquida. Por eso el término jurídico es que revierte en el Estado. Pero claro, yo creo que es la nacionalización de la gestión de las autopistas y es un rescate en el sentido coloquial. Y ahora la gran pregunta, ¿cuánto nos va a costar? Ay, sí. Pues... 5.500, decían las cosas. Pues ayer el presidente de Oseopan, en COPE, elevó en 200 millones. ¿Escuchamos? Casi nada. 5.700, esto va creciendo. ¿De dónde sale esto? Pues 4.500 millones sale de lo que se llama RPA, que es una cosa que se llama Responsabilidad Patrimunal de la Administración. Esto es una cláusula que viene de los años 70, que marca que en este caso, cuando se liquida, pues el Estado tiene que compensar. No puede quedarse gratis con una obra que han construido manos privadas. Y el resto son las expropiaciones, que dicen que les quedan por cobrar 1.200 millones de euros. La pregunta, ¿eso dice el ministro de la Serna, que va a ser menos? ¿Puede conseguirlo por menos? Puede conseguirlo, pero lo tiene difícil, porque los plazos de liquidación no les interesa refinanciar, lo que quieren es ya cobrar. Y entonces, Ana Pastor les ofreció una quita del 50% y no la cogieron. ¿Por qué lo que no le cogieron a Ana Pastor va a conseguir lo íñigo de la Serna? Pues tendrá que demostrarlo. Pero la pinta que tiene es que mucho, mucho no lo va a poder reducir. Hemos visto las previsiones, esos informes de previsiones ridículos, porque la realidad va por otro camino. No sé si crees que hay un perfil del que usa las autopistas radiales. Supongo, pero no acierto. Alguien que evidentemente tenga más red, porque su vida diaria le compensa pagarlo. Es muy difícil grabar en las radiales, no nos dejan meter una cámara, pero esto es lo que hemos encontrado. Bueno, polémica ha habido y otra más. Esta vez con el rector de la Universidad Carlos III, Javi Fuente. Todo por un coche oficial, que una campaña en change.org ha cambiado todo. Funciona. ¿Y el rector sin coches? Sí, sí. Con la sección.